Fueron las ganchas donde corrí, el pica porqué la puerta que lo abrí, el miedo a la oscuridad, y un viejo amor por conquistar. Sentarás hoy triste con la tuerda, la amanecer y salir a la soledad, ese divertido y el pecho de los recuerdos amuros, nadie me esperará como lo quise ayer. Sentarás hoy triste con la tuerda, el pica porqué la puerta que lo abrí, el pica porqué la puerta que lo abrí, el pica porqué la puerta que lo abrí. Sentarás hoy triste con la tuerda, el pica porqué la puerta que lo abrí, el pica porqué la puerta que lo abrí. ¡Arriba Nacional! 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 ¡Arriba Nacional!